Parece que las antinomias están viejas y no tienen efecto en el presente del fútbol argentino. Tanto César Menotti como Carlos Bilardo no han podido ejercer con éxito la función de manager. Lo dejé bien clarito, de entrada yo dije a él, la cabeza subo, y después de ahí, porque siempre, vos cargarte que yo siempre digo, tiene que haber una cabeza, no, ni dos, ni tres, ni cuatro, una. Si bien sigue en el cargo de director de selecciones nacionales, el papel del narigón durante el ciclo de Maradona fue más pasivo que activo, nunca se entendió bien su rol y además terminó siendo acusado de traidor por el 10. La palabra me resulta sospechosa, mala, es decir, prefiero palabras más nuestras, más argentinas o más españolas. Es un lugar de asesoramiento, una secretaría técnica, no sé qué es. Menotti llegó independiente con la idea de ser el consejero futbolístico de la dirigencia. Chocó contra el sistema y tuvo que dar el portazo. La vieja política, aparecen un montón de ratitas que andan dando vueltas, aparecen movimientos políticos que utilizan, viven de eso, de los resultados, y si los resultados son buenos no hay nadie que diga nada, y cuando los resultados son malos aparecen todos. La salida de Américo Gallego y los malos resultados deportivos ayudaron para que la gente lo insulte y lo sume como responsable junto a Julio Comparada del mal presente del Rojo. Estoy terriblemente convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio, un fútbol así, alegre como el que pueda habrá acá. Yo creo que la gente es exitista y solamente vive de los triunfos. Son muy pocos aquellos hinchas a los cuales les gusta el fútbol lírico, y si ellos quizá lo digan, a mí me gusta ver un espectáculo de fútbol, cuando su equipo va ganando 1 a 0, ustedes ven que son los que piden más rápido la hora. El equipo pierde la pelota, el jugador mira, pasa detrás de la línea, y automáticamente ocupa posiciones defensivas. Supongamos que en una jugada de ataque la pelota es interceptada. Todo este espacio puede ser ocupado por el adversario, pero tomando como punto de referencia la línea imaginaria de la pelota, estos jugadores pasan detrás de la misma y automáticamente todos los espacios quedan cubiertos y defendidos. Soy el doctor Carlos Salvador Bilardo, y a partir de este momento le explicaré a usted mi visión del fútbol del futuro. Supongamos que tenemos delantero con stopper, delantero con stopper como tomamos nosotros, líbero. El delantero viene acá, lo seguimos. ¿Por qué? Porque el Ruggieri tiene la capacidad para ir acá, porque el Cuchufo tiene la capacidad para venir acá, porque si viene acá lo tomamos igual, no hay ningún problema. Puede ocurrir que este delantero venga aquí, y este otro delantero venga aquí. Aquí es marcar y anularlo. No es solamente marcar, marcar, tener la pelota, recuperar la pelota, y después sí, mandarlo. Las ideologías empezaron a sentar precedente desde el resultado. El espaldarazo para Menotti fue el Mundial 1978 con la gran actuación de Kempes, y para Bilardo el de 1986 con la genial aparición de Diego Maradona. Sus ideas dividieron hasta la actualidad a todo un país. Los reiterados fracasos mundialistas de los últimos 20 años le dieron sustento para mantener en vigencia una antinomia que parece perder efecto. Como en toda buena familia están los fuleros y están los de la familia. En toda familia hay alguno que agarra para otro lado. La clásica polémica Bilardo-Menotti, si bien perdura, comienza a tener grietas y a plantear varias preguntas. El libreto de ambos, ¿quedó viejo para el fútbol actual? La pelea, ¿le dejó algo en concreto al fútbol argentino? ¿Siguen siendo útiles? ¿Por qué no fueron efectivos en su rol? No hay más tiempo y hay que volver a la mesa. Se viene un debate interesante. ¿Las ideas de Bilardo y Menotti pasaron de moda?